www.feyyaz.com Ese cae de espalda, ya verás Ay, 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 ay Eso no lo sube ni de coña Tira, tira, tira Yo me paro porque ha sido esta inercia Tira, tira, tira Venga, yo voy a intentarlo No he subido, no he subido Yo pensaba que era peor Mira que bajadita Se me ha puesto húmeda Está el terreno demasiado Demasiado blando No, no, está todo muy suelto Incluso no son las raíces El mismo barro tira para abajo El barro te aguanta un poco Pero las raíces no veas No, 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 no No, no, no No, no, no Se baja Se baja Se baja No se va Aquí para abajo, eh Para José ¿Qué? Aquí para abajo Pero si pilla a través de la carretera La carretera la hemos dejado No, baja y pillamos el camino Y ya subimos para arriba Estáis haciendo tapón Esto es una barricona, eh Ya para las raíces ¿Cómo se va eso, eh, tío? Claro que me estáis haciendo hacer De poco, hombre ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Que baja ahora o qué? No, que baja el Juan primero Que sabe... Ahí hay una subida ¿No entiendes? Hay que subir por ahí con la subida Cuidado con esto que se engancha Cuidado, cuidado ¡Jajaja! Como patina, hija de puta ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Casi, casi, mira ya! ¿No ha dado un falta? Venga ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres el Juan... se va parado ahí? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¿Ha subido? Qué maricón Yo es que iba con mucho piñón Mira que iba alto de potencia, de decadencia Mira de costumbre Venga, Jordi Dale, dale Casi, casi Dime, casi, casi Hermano, ¿por qué te has ido por lo flojo? Ah, coño, esto ya lo hemos empalmado Vale No Ahora es un sube-banja Esto ya se hace mejor Si las raíces te van para abajo ¿Eh? ¿Te caes más? ¿Hay que subir por ahí? Sí ¿Estamos todas? No, caíse para bien ¡Hala, tío! Oye, esto está muy blanducho, ¿eh? Un salto muy guapo Hay un saltaco No Ahora viene el salto Ahora ¡Hala, tío! ¡Gracias! jajajaja cuidado que se va cuidado que se va ya se ve ni como tengo el objetivo lleno mierda o no si esta limpio esta limpio esta limpio ojo el jordi ha tirado primero tío cuidado que no freno ay cabrón jajaja tira tira vale vale que vale con saber tío en el mismo sitio jajaja por dentro juan por dentro jajaja 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 me acordaba en qué altura estaba, yo sé que estaba ahí. Yo he visto a la izquierda y digo, será eso. Pero después del salto, había como un charquillo y se iba que flipas, digo, aguanta. Y luego para la bici, ¿sabes? Y no es divertido que nos hemos pasado. Sí, sí, salió la pena. Esta telerita es muy chula. Si te va la olla, cambiala ya. Ponle esta, tío. A ver, déjame que grabe. Esto tiene repercusión. Ocho, ¿has visto que el conseller de la finalidad sale con otra nota en la viada? Y que somos los nuevos Pimpi, digo. Eh, eh, eso es mentira. Está flageando. Está flageando. Sí, sí, sí. Esos flageos. Ya, ya, esos niveles no, eh. Díselo, díselo, díselo al conseller. Díselo. No lo repita nadie, eh. Ya lo dije, nosotros ya estamos flageando a un grupo. Un dúo para que nos flageen también. Mira, que vas a ponerlo. Mira, joder. Como pasivista de izquierda, Dani. Tiene el stack y... Y eso no son ni ya. Sí, sí, la ha bajado. ¡Viva! 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 Bueno, falta de... El pitú. El pitú. Y el viking dijo el viernes que seguramente venía. El pitú tiene que recuperar sensaciones. Yo la llevo a... Así luego hago batallazo y... ¿Dónde están los motos? ¿A dónde, Juan? ¿A dónde, Juan? Sí, o por ahí. A ver de cuál. Mira. Mira. En este lado de allí. Sí. Bueno, esa va... El caballo ese. Javier, mira que Jordi flipase. Llevamos todos ahí, eh. Es muy bueno, eh, tío. Tengo mal la mano. Cuidado, salva. Manas. No, esa va se muerta. Un parqueo. Como quiera Es una parada, un seguidor Manuel se llamaba De verdad, de verdad Me dice Juanca Y digo coño, ¿lo conozco? Y dice no, no me conoces Digo ah, vale He conocido a Salva por las gafas Y digo hostia Porque tu nunca sale, el Juan si y el Salva Y digo si, si Pues si, si Tengo que cambiarnos la cámara De vez en cuando Pero hay que poner una de 360 Hay que ir a buscar aquella que hacemos por ahí arriba La pones aquí arriba Hay como un poste de piedra que esta al lado En la misma curva Esa es guapa, eh Si, si Pero esta cerrada o la misma Es la misma de antes Vaya pepino, eh Pues tira ¿Para donde? Pero hasta que no ha cambiado nada, eh Ahora las motos Rafael, nos tiramos por ahí Y se ha cambiado Y remontamos 200 metros y ya es para abajo Si, a él le va bien Porque así llegan los 800 Para, para, para ¿Qué quiere ya hacer? Me ha dado dos piedras esas Que es como un cachito guapo Si, no Es una telerita muy chula ¿Y luego remontamos para arriba? Esa la he hecho yo hace más años ya Que ni me acuerdo Es chunga, ¿no? No Venga, venga, venga No, no, no Siempre sigue Mira tira Hostia, que se engancha Cuidado Muérdele, muérdele Jordi ¿A que bajas ahora qué? Vamos Jordi que es para abajo Tírate ya Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Que es para abajo Tira para arriba Tira para arriba Que es para abajo ¿A dónde es para arriba? ¿A qué árbol? ¿A qué árbol? Al tirachina Al tirachina tenemos que ir ¿Cómo al tirachina? No me digas 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 ¿Qué te pasa? ¡Venga, tira para arriba! Con�ctica ¡Venga, tira! Tira pa arriba ¡Venga, tira pa arriba! ¡Venga, katana, tira! Acabo de Фpound Tira para arriba Y dale caña No vienen más I-AT Los cojinos de la amana Me falta poco para tocar el culo Dale un beso en el guante 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 Aquí, a la derecha, derecha Ya te has pasado ¡Derecha! Esto va para el otro lado, esto es mi cuerda Se te viene de barran como a la izquierda Ya ni vergana Se te va para el otro lado Se te viene de barran como a la izquierda Están aquí las dos piedras, ¿no? Tirale Tirale y tu sabes lo mismo No tengo ni puta idea ¿Como no? Venga, tira, tira ¡Vámonos! Se te está bien ¡"... de la nuestra ¡Woohoo! Por arriba Juan, es que macho, y he hecho que ya has pasado Y esto baja mucho, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Golola, tío! ¡Qué velocidad! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo mola, eh! ¡Woohoo! ¡Qué pasada, Arely, tío! ¿Has visto el pelante ese, así? ¡Pero el maricón este se ha quedado con el cielo, eh! ¡Hostia, ahí casi, casi, eh, Dios! ¡Si te paso ahí, vamos! ¡Qué verdad! ¡Has visto el lado, tío! ¡Iba muy cortado, tío! ¡Qué asco! ¡No se agarra, eh! ¡Se agarra y lleva un momento que digo, me voy, me voy, me voy! ¡Salta, Rafa, salta! ¡Salta, Rafa, salta! ¡Woohoo! ¡Me la pego! Se está ido, se está ido para... Es frenado y se me ha hecho, digo, quieto, Javi Voy a ir a controlar bien ¿Has visto cómo enrollao? ¡Muy bien! Digo, voy a parar aquí para que pase, ¿sabes? Ahora hay que remontar, ¿no? ¡Anda, que hemos bajado poco! ¡Los cojones! ¡Para que lucha no podía ser! ¡Sálvalo, que hay que subir! ¡Me cago una puta! ¡Pero que es para abajo del todo! ¡Vamos! 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 ¿A izquierda, no? ¿ha dicho? ¡Estamos! ¿Es por aquí? Espérate, espérate, espérate Espérate que baje rafilla Se me ha salido la puta cadena, tío A ver, Rafa, ahí, vamos Ahí, ahí, tíralo Un coche Un coche Un coche, un coche Ha salido la cadena Si no me quitan la cabeza, mejor Cuando queráis Puta cadena, los cojones Yee, yee, ha ha No me quitan la cadena Espera, espera, Su, ¿qué te ha pasado? Yo sé, tío, me iba todo el rato de lado, no podía hacer nada A ver si tiene un radio roto Míratelo Quien quiera que tire Oja que al principio que hay una raíz extraicionera ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ojo Charco! ¿Esta es una variante? No lo sé, tío. Puede ser. He visto algo por aquí o me he parado. Sale justo a la pista. Esta es la que siempre hacemos. Sí, pero... ¿La habéis hecho alguna vez? Esta es la que hemos visto antes, que salen así cortados por medio. ¿La has visto, no? Antes, cuando hemos subido. No. Miramos, a ver. Yo hago esta. Vamos a probarla. Seguro, sí, sí. Tiene pinta. ¡Vamos! 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 ¡ eleven de aquí! ¡Oh, mola! ¿Eso qué es? ¡Esto no mola! No se ve rodada, si hubiera rodada, hay bicis por aquí, por aquí se ven rodadas y se ven, si hay algo tiene que estar antes de bajar a la pista, tiene que haber un desvío o algo. Como aquí, a ver, no, eso está muy mal, ¿no? Ya hemos salido. Sí.